Buenos días, queremos informarles a la comunidad que la oficina de empleo va a estar visitando los barrios a partir del lunes 18 y 19 va a estar en Barrio Belgrano de 8 a 12, el 21 y 22 va a estar en Villa Italia, el 25 y el 26 va a estar visitando Barrio Unión, el 27 en Alvarado y el 28 y el 29 en Villa Vanelli. La oficina de empleo se va a estar acercando a la gente para comunicarles, informarles acerca de, por ejemplo, lo que es un currículum B-Time, cómo realizar la búsqueda laboral e informarles acerca de los programas actualmente que tenemos, que es el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, destinado a jóvenes de 18 a 24 años, que no hayan finalizado sus estudios, para revisar no solamente lo que es el armado de un currículum, sino también la inscripción para este programa. Les recuerdo que la oficina de empleo está abierta en la calle Madero a 383, actualmente hasta el 29 voy a estar por las diferentes salas, pero la atención es de 7 a 1. También les recuerdo que si tienen un currículum armado y tienen dudas sobre si está bien presentado o si les falta algún tipo de información, les pedimos que se acerquen, porque también no solamente es cómo armar un currículum, sino por ahí poder corregir ciertos errores que a la hora de la primera entrevista laboral tienen mucha importancia para el empleador.